Buenos días Viajamos hacia el este, cruzando montañas y los vastos desiertos de las tierras accidentadas Con el paso de los días mi compañero empezó a hablarme de sí mismo Había sido un gran guerrero Y ahora, una carga oscura y secreta pesaba enormemente sobre él Viajamos durante una eternidad a través de áridas tierras ¿Cuánto tiempo? No podría decirlo Un mundo oscuro parecía seguirnos siempre, justo en el horizonte El viaje terminó por fin Cruzamos el último puente Y bajo nosotros se hallaba nuestro destino La brillante joya de Luke Colley Con el gran mar a lo lejos Acampamos esa última noche Quizás fuese por el viento cálido del desierto o por el sonido del mar Pero dormí por primera vez en muchas semanas Pero los sueños volvieron Aunque supe que no eran los míos Vea un gran hombre El mago Tadda Sa También tú estabas allí, Mirael Recuerdo haberte visto en mi sueño Su hermandad había arrinconado a un gran demonio Un pan, señor de la destrucción Que había estado suelto por el mundo Intentaron encerrarlo dentro de una piedra sagrada Pero sus intentos fueron fallidos Tadda Sa se ofreció voluntario para contener el demonio en su interior Completando la prisión Completando la prisión Completando la prisión Pidió a su hermandad que lo atase a una tumba Enterrada bajo la arena Con lucharía con el demonio durante toda la jornada Ya sabes lo que busco, Marius A la mañana siguiente bajamos la colina en dirección a Lutgolain Entonces no tenía ni idea De los horrores que me aguardaban Qué maravilla esa introducción A Lacto 2 Este es la ciudad de Lutgolain Como ya vieron, no sé Lutgolain Ahí están explicando qué es Ese nómada es el de la historia Nadie sabe exactamente dónde está enterrado tal raza Guardián de Val Pero es evidente que su tumba se adentra en el desierto Ahora mi gente murmura sobre muertos que se levantan de sus tumbas Bueno, según recuerdo Este acto 2 es larguísimo Entonces espero encontrarme con muchos jefes menores Y podamos generar unos buenos capítulos a partir de ello Bueno, espero que hayan disfrutado ese intro Ese es Warrifield que siempre me trae de un lado para otro A Lutgolain El intro a Lutgolain Que es el acto 2 Es una maravilla Es delicioso Y nos vemos entonces En una próxima oportunidad Hasta luego ¡Seguito!